Iniciamos nuestro bloque número 8. En él hablaremos sobre musculatura simplificada. En este apartado le daremos la tercer capa a nuestras figuras. Esta musculatura es igual para cada tipo de figura, no hay diferencias. Y resolveremos la dificultad del dibujo de músculos haciendo una forma súper simple, buscando solo una apariencia humana. Gracias por ver el video. 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 Cada línea debe encajar de una forma precisa. No son muchas líneas para brazos y piernas, pero si una línea está en otra posición, cambiará totalmente la forma del cuerpo. Por el momento buscaremos dibujar la musculatura en poses simples, recordando cómo se ven de frente, de costado y de espalda. Probando por último en algunas poses más complejas. Gracias por ver el video. 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 Hay que recordar que al dibujar esto, hacer todas las estructuras antes. Si copiamos directamente los músculos sin la estructura, estaremos olvidando lo más importante. Y cuando tengamos que dibujar por nuestra propia cuenta, no podremos hacer poses dinámicas, tridimensionales o bien proporcionadas. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.